bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy me vas a acompañar a conocer todos los detalles de la telenovela eternamente amándonos dicho todo esto iniciamos con todos los detalles de la telenovela en esta telenovela vemos como paula sentencia su propia vida en esta ocasión luego de la discusión tan enorme que tuvo con imelda las cosas van a empeorar ahí no había nadie que pueda confirmar lo que pasó realmente entonces paula se ve como la mala e imelda se ve como la víctima nadie sabe que la misma imelda comenzó a provocar muchos daños en esta familia desde el día número uno que llegó poniendo a rogelio y a frenando en contra cuando todos se enteren del gran fatídico día que le pasó a imelda esa caída que marcó la vida de paula al igual como la de imelda todos se van a quedar bastante consternados asimismo en esta telenovela paula le dirá a rogelio lo que con aconteció con imelda rogelio se pone bastante furioso porque sabe que imelda es muy chismosa pero se preocupa porque imelda está embarazada martina va a amenazar a paula y a eva y le dice que si algo llega a sucederle a su nieta que viene en camino paula lo tendrá que pagar con creces sabemos que las amenazas de esta señora en ocasiones si se cumplen así que lo mejor es que imelda se encuentre en un estado bastante bien y que no le pueda pasar nada porque si le pasa algo vemos como el futuro de la mismísima paula está en peligro asimismo estará en peligro su tía eva porque ambas podrían salir de la casa fernando llorará la muerte de la bebé de imelda ya todo el mundo anda diciendo que esta bebé va a morir y como era una bebé tan prematura lo más probable es que ni siquiera nazca mientras tanto hay otras informaciones donde alegan y dicen que imelda tiene a su bebé prematura entonces coméntame tú qué opinas sobre estos detalles consideras que imelda esté embarazada actualmente siga con su embarazo normal o que esta caída desencadenó un trágico día y un trágico crimen porque supuestamente paula la lanzó de las escaleras y esto no está 100% comprobado